Hola, ¿qué tal amigos de La Boutique? El día de hoy traemos otra receta buenísima. Pero como ya las veces pasadas habíamos hecho cosas más saludables, con no tantas calorías, hoy nos vamos a dar un gustito y vamos a probar un pastel helado. Este pastel helado es de campechanas con cajeta y está delicioso. Así que quédense a ver la receta para que ustedes también lo puedan hacer en casa. Primero lo que necesitamos son campechanas. Si en este caso a ustedes no les gustan o no consiguen, pueden buscar pan fino en cualquier panadería o tienda de conveniencia. Vamos a necesitar cajeta y nieve de vainilla. También podemos usar nuez para decorarlo un poco. Así que vamos a empezar. Este pastel es de capas, entonces necesitamos un refractario para ir poniendo todas las capas que lleva el pastel. Vamos a comenzar siempre con nuestra nieve. Después de la nieve le vamos a poner una capa de campechanas. Aquí yo ya las tengo trituradas y así las vamos a poner. Después le vamos a poner cajeta, otra capa. Tratamos de aplanarlo un poco para que se compacte. Y seguimos el mismo procedimiento hasta llegar a la capa más alta, que sería dejar un poco de nieve hasta arriba. Y una vez que lleguemos hasta arriba vamos a intentar que todo el espacio esté bien cubierto y que no haya ningún hoyito. Lo vamos a compactar una vez más. Y pasamos a la decoración. La decoración es un poco como lo que ya fuimos haciendo en todos nuestros pisos. Así que ahora vamos a poner igual campechana, pero esta vez en pedazos más pequeños. Y solo espolvoreada, no lo vamos a cubrir completamente. Ahora sí vamos a utilizar la nuez. Y le volvemos a poner cajeta. Si se quieren poner un poco más creativos, le pueden hacer un diseño, le pueden hacer unas rayitas. Como ustedes quieran para que se vea bonito. Y cuando lo tengamos así, ahora lo vamos a refrigerar en el congelador por una hora, media hora, si ya se les antoja mucho. Y si lo quieren hacer para comer enseguida, lo pueden hacer con un helado que esté muy, muy frío. Bueno, y una vez que ya sacamos nuestro postre del congelador, vamos a probarlo. Pero como siempre tenemos invitados para probar nuestras comidas, vamos a invitar a Verea que pase a probar el postre. Muchas gracias. Pues ya esto se ve muy delicioso. Vamos a proceder a probarlo. A ver tú. Agarra la grande, la chiquita. Tú dime así nada más. Sí, pero métela así muy bien. Ok, bien. Ajá. Para que te salga con todo. A ver, ahí va. La prueba. Recomendado. Más que recomendado. Me lo voy a llevar directamente al noti. Así que les dejo yo nada más un poquito para yo poderme llevar todo lo demás. Corta nuestro pedacito y te lo dejamos que te lo lleves. Excelente. Lista, lista ya para casarse. Muy bien. Bueno, pues ya vieron la receta. Está facilísima y también ya vieron que se aprobó. Está muy, muy buena. Con súper poquitos ingredientes que nada más son tres o cuatro si la quieren adornar. Y pues seguimos aquí en La Boutique. Pásamela. ¡Gracias! Gracias por ver el video